Estamos viendo un insecto en el chorrillo. Este insecto parece un moscardón. Está muy quieto y dormido con sus antenitas. El moscardoncito del chorrillo. No quiere moverse. Está muy inquieto, pero tiene como temor el moscardón del chorrillo. Estamos dando una toma frontal al moscardón del chorrillo. ¿Estas son las últimas tomas? Claro.